Atiéndeme a mi arroba, deja la bobería, que es en The Place, que no es donde tú dices, es en The Place. Ah, porque vamos a ir a trabajar en The Place. The Place, eso es una frase, The Place es lugar, lugar, el lugar es The Place, el día 6. Ah, el día 6 vamos, el día 6, entonces vamos a parar. El 6 de septiembre, porque si tú no le dices a la gente que día es, el 6, pero el 6 de qué, porque la gente se manda el 6 de noviembre, el 6 de septiembre. 6 de septiembre, entonces estamos ahí. Que cae domingo, el día 6, cae domingo, el 6 de septiembre, porque otras veces cae otro día, pero ese 6 cae domingo. Y vamos a comer en The Place, uno no es el lugar donde se come también. Yo quiero comida primero, para que lo sepa. No estás pensando en la comida, chicos, que la gente lo que va a reírse un rato, chicos, óyeme, que ahí hay mucho estrés. Está bien, bueno, a reírnos de The Place, el día 6, vamos allá. Ahí estamos.